Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Factory Town Town Town, tíos, estamos aquí en el tercer capítulo, tercer y último de los capítulos de la primera tanda que he grabado toda junta, ¿vale? Para probar el juego, para que podáis valorar a ver qué tal, hemos avanzado un montón en el segundo capítulo, así que en el tercero vamos a intentar que no sea menos, ¿vale? Chicos, ¿qué es lo último que hicimos? Pues bueno, estamos ampliando la granja con la pastura, ¿vale? La pastura, que tiene una rima un poquito rara, pero ahí está, ¿vale? Voy a seguir ampliando un poquito esto, no sé cuánta tengo, tengo, vale, todavía tengo un poquito más, voy a intentar hacer esta última fila, no me da, tío, no me da. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Esto es ya por agonía, ¿vale? Agonía pura. Vale, vamos a intentar descubrir algún nuevo edificio, ¿vale? Estamos sacando monedas rojas y ahora esto sí que está investigando, ¿vale? La medicina, hostia, cien de... Vale, de medicina necesitamos cien, ¿vale? Es un montón. Aquí estoy cogiendo las hierbas, que no sé para qué sirve. Este hombre está un poco aburrido, ¿vale? Seguramente porque aquí ya ha llegado al límite de inventario, ¿o qué? Posiblemente sí. No, no sé por qué está aburrido el hombre. Siga usted trabajando, caballero. No sé qué ha pasado. Vale, lo que necesitaba yo también, lo que necesitaba yo también es el tema de la metalurgia, porque si no, no puedo hacer la serrería, terminarlo... O sea, esto no es una serrería. Bueno, si es una serrer... A ver, ¿he puesto mal la serrería? A ver si lo puse mal en la serrería. Ah, vale, el deforestador es lo que yo necesitaba, ¿vale? Caballero, esto me lo elimina fuertemente. Pues entonces me equivoqué de edificios, chicos, en el anterior capítulo. Supongo que algunos ya lo dejarían en el comentario, pero bueno, como lo he grabado todo junto, pues no he podido leerlo. Lo leeré, pero a posteriori. Vale, deforestador. Necesitamos 20 de piedra. El problema es que la piedra estamos produciendo tremendamente lenta, ¿vale? Tremendamente lenta. ¿Y a dónde vas tú, amigo? ¡Hostia! A ver, que yo estoy a favor de todas estas cosas que hacéis siempre, pero... O sea, avisadme por lo menos. ¡Hostia! ¿Qué es eso? Vale, este hombre está muy ocioso también. ¿Tú? No. Coge esto, voy a dejarlo aquí. Vamos a necesitar más gente picando, ¿eh? Gente pic... ¿Y a dónde...? ¿Veis cómo coge muy como por fuera, chicos? ¿Veis cómo es un mierdote eso? Necesitamos que optimicen la velocidad de zancada, pero claro... Mira, mira cómo coge por fuera el cabrón, porque viene otro por enfrente y tal, igual pas cual. Anda que no me mates, tío. Este tío... Pero, a ver, que cojas esto y que lo eches ahí. ¿No quiere? ¿Esto está a tope? ¿Es un problema de que esto está a tope? No, tío. Este simplemente no se quiere mover. Hostia, ¿qué te pasa? Se ha bogeado, ¿no? Un poquito. No quiere, no quiere. No quiere. ¿No quiere? A ver, aquí. Tampoco. Es el trabajador perezoso. ¿Vale? Vamos a eliminarlo. No sé. No sé. Tenemos a dos tíos trabajando ahí muy duramente. Podríamos ponerle, de hecho, un carrilete de esto para que no tuvieran que ir a tomar por culo. Pero, ¿por qué no cogen todas estas piedras? Es que yo me estoy preguntando es por qué no cogéis esto y lo ponéis ahí. Ah, vale. Esta directamente ya no... Como que no quieren. Como que se bogean cuando es este tipo de piedra. Tiene que ser esta, por Weber. Vale, pues, oye, casi que prefiero que vengáis aquí. Vamos a hacer aquí bien las cosas. De hecho, esto sería una entrada. Vale, pero cuidado con esto. Vale, vale, espérate, espérate, espérate. Eso, no. Joder, vale. Tenemos el problema de que esto no le gusta demasiado. Vale, ahí. Cuidado con las pendientes porque lo mismo no llega bien todo esto. Vale, a ver. Y ahora. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ellos pueden coger por aquí el medio, ¿eh? O sea que vamos a ponerlo todo de camino porque ya sabéis que esto puede ser las risas. Ahora, vosotros. No, tú. Vente para acá. Échalo ahí. Luego habrá que descubrir... ¿Este se ha quedado? ¿Este se ha quedado? Se han quedado como un poco... Luego habrá que investigar las minas, ¿vale? El problema es que todavía no tengo el tema de las minas. Metalurgia y tal, las minas donde están, construcción de barco, vía férrea, minería. Para hacer la minería desbloquea, investiga... ¿Pero qué investigación? Ah, monedas azules. Hostia, ¿cómo llegó aquí? Vía férrea. Necesito primero la vía férrea. Para la vía férrea necesito... Metalurgia. Vale, la metalurgia es lo siguiente que yo quería. A ver si terminamos la medicina. Que no sepa qué hostia significa... ¿Y esta gente? Ah, que está metiendo piedra. Y no cabe. Y no cabe. Vale, tenemos a la gente aquí cogiendo... Otro granjero, otro granero. Granjero, busca esposas. Vamos a hacer otro de estos aquí. Aquí, por ejemplo, uno más para atrás. Vale. Aquí. Y aquí. Que nos vayan acumulando piedra porque luego será más fácil recolectar, ¿vale? Vale, más cositas. Agricultura, tierra de cultivo... ¿Cuántas tengo para hacer más? ¿Uno más? No sé cuántas tengo para hacer más. Uno más. Pues uno más. Maravilloso. Aplicar grano. Eso es. Vale. Esto sigue pillando. Esto va a un ritmazo que no hay quien lo coge, ¿ves? O sea, es que esto... Ya va hasta su saturadísimo eso ya. Vale, aquí sigue llegando esto. Siguen haciendo ladrillos, lo siguen metiendo aquí. Y aquí el ladrillo se acaba, cosa fina. Lo que pasa es que esto se queda esperando. Se queda esperando mucho. ¿Cuántos humanos, trabajadores, recolectores de recursos puedo hacer más? Unos pocos más, ¿verdad? Pues venga. Aquí. Y aquí. ¿Estás? ¿No? Coge y echa. Oh, 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 oh. 4, 4, 4. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, amigos. Vamos a ver si se satura esto, ¿vale? O sea, qué guapo cómo cae con la física, tío. No esperaba que la rampa lo acelerara. Pensaba que el juego no lo tendría en cuenta. Pues, oye, ese detallito me gusta bastante. Prefiero que es una tontería, pero a mí personalmente me ha hecho ilusión. ¿Qué vamos a hacer? Vale, ahora el ladrillo sí que está saliendo. Mirad arriba cómo se acumula la entrada, ¿vale? Arriba a la derecha, se acumula la entrada a tope y la salida, pues, bueno, es lo que hay, pero... ¿Y este qué está haciendo? Ah, este también viene a coger piedra, hostío. Coge piedra aquí y échala aquí. No sé qué estaba haciendo ese. Vale, esta gente... Ah, vale, los del agua. Los del agua ahora ya no pueden. La carretilla no puede coger agua, ¿verdad? No, no, no te deja recolectar. La carretilla no te deja recolectar, vale. A ver, vente para acá. Este vagón... Venían cogiendo esto, pero ya no le entra agua. Podemos hacer un pozo. Vamos a ver, que lo del pozo yo no lo he probado, pero a lo mejor lo mismo es la hostia lo del pozo, ¿eh? Necesito 10 bloques de piedra. Vale, si este deja de meter piedra ahí, lo mismo puedo cogerla yo. Ah, si deja de vender piedra, me refiero. Si deja de vender piedra. Es este el que vende piedra, ¿vale? Así que quédate ahí, no vendes más piedra. Vale, 9 de piedra. Eso me gustaría probarlo bastante. Pocete. Vale, ya tengo 10. Ahora vamos a ponerlo justo aquí al lado. No cambia nada, ¿no? Donde lo ponga no cambia absolutamente... Ah, bueno, sí que veo alrededor como una tal. No sé, voy a ponerlo aquí. A ver qué pasa, ¿vale? Ah, ahora sí que puede venir porque el recolector lo coge ya. Hostia, tú. ¡Buah! Hecho. Hechísimo. Vale, pues ahora te vienes aquí y echas la comida aquí. Y esta gente va a empezar a transformar la comida en fertilizante. O el fertilizante... No, el fertilizante lo tengo que poner en el... No, no, no. Perdón, 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 perdón. Esta gente produce fertilizante. El fertilizante lo tengo que echar en el granero. No, en el granero, en el granero. En el granero. Perdón, 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 perdón. En el granero. porque si no, no puedo hacer yo eh, ¿dónde está? esto, tierra de cultivo uff, qué lento va, eh qué lento va voy a esperarme un ratito que vayan ellos a su bola porque, madre mía, si va lento aunque, a ver, no haría falta más pero si pongo otra granja al lado ya tengo como las tierras de cultivo puestas entonces se comparten y tal y igual hostia, esto se ha quedado fuera no me he dado cuenta no me he dado cuenta bueno, a ver, se puede arreglar rápido ¿por qué? coges otra granja edificio entiendo yo, vamos granja la pones ahí oh, pero solo cogería la mitad vale, pues vamos a quitarla vamos a quitarla eh ¿me devuelve el recurso? yo creo que no, eh yo creo que no me devuelve el recurso yo creo que no me devuelve el recurso vamos a probarlo de todas maneras pero yo creo que no me lo ha devuelto ¿o sí? a ver, a ver, a ver lo que está en amarillo es lo que sí puedo vale, 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 vale vale, ya está ahora sí ahora sí antes no pero ahora sí ahí estamos maravilloso claro, tíos esto evidentemente es una sobreproducción de cojones esto está demasiado mira, mira, mira la piedra como va ahora ¿qué? ¿qué me dices ahora? ¿qué me dices ahora, amigo? claro, aquí voy a estar acumulando piedras 30 de piedra y digo ya puf, puf, puf puf ¿y este qué estás haciendo? pillando lo que se produzca aquí y metiéndolo ahí, ¿verdad? no le entra comida para animales ¿por qué? porque esto está produciendo está produciendo comida para animales está produciendo harina y comida para animales tú coge la comida para animales y la metes aquí supone que estamos produciendo comida para animales la estamos metiendo en el granero en la pastura donde pastorean los bichos que por eso es muy pequeñito la granja el tamaño que tiene y los animales tan pequeños y ahí pues se convierte los animales lo comen y lo cagan y lo convierten en abonito rico rico entiendo yo que será ese el sistema ¿no? y esto de poner un cuenco aquí al lado rollo con los cubos del Minecraft me parece, vamos, divino vale, la piedra ya esto va pero vamos que es una delicia así que sin problema la cantidad de piedra que estoy pero claro ¿a qué velocidad va? bueno ir va ir va lo que creo que me va a hacer falta es otro árbol de pera no lo había visto siquiera lo que creo que me hace falta otro de esto para crear más ladrillos tíos ¿cómo va aquí el temazo? vale, me hace falta moneda roja porque ya he dejado de vender otra vez los ladrillos ¿vale? que pesadilla vale, pues venga otro carrito trabajadores ¿tengo espacio? sí, tengo espacio otro carrito coge los ladrillitos y te los llevas aquí y los empiezas a vender ya otro edificio serrería, molino, taller vale, necesito el deforestador necesito 20 de piedra date la vuelta vale deforestador moneda roja obtenido mediante la venta de bienes 50 recursos vinculados a cambio de una moneda roja y dos segundos te da uno de madera no entiendo no entiendo ¿cuál es esto? automanejar recetas automanejar recetas ¿es correcto? le voy a poner esto ¿me va a quitar monedas rojas? no lo sé no sé lo que está pasando entiendo entiendo que lo que tengo que hacer es espérate que estoy quitando camino sin querer entiendo que lo que tengo que hacer es soporte para árboles ¿vale? poner soporte para árboles porque ¿veis? en el área ahí dentro y entonces él recoge los recursos de ahí si no, no funciona yo diría que es eso yo diría que es eso y funcionará igual que esto pero me hace falta la metalurgia y para la metalurgia hace falta que esto termine de investigar 81 voy a seleccionar otra receta voy a hacer la metalurgia primero la metalurgia son otros 100 madre mía chaval venga va vamos a tirar a ver para ¿esto qué es? ah que estás a full que no te cabe ya más papel ni aquí tampoco podemos poner otro colegio ¿verdad? bueno a lo mejor está limitado cuidado cuidado no parece que esté limitado vale lo que me hace falta ¿qué es más monedas rojas? perfecto vamos a crear otro albañilería de piedra de estas albañilería de piedra ahí estamos lo que no sé es si podemos hacer que comparta esto de alguna manera yo diría que no que eso cae y a donde cae cae ¿verdad? ¿hay alguna manera de hacer una Y con esto? ¿no parece? me he tomado rápido los carros de la mina ya 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 pero no tendríamos que hacer otra parte y que varios echaran en uno y otros en otro entonces vamos a hacerlo por aquí esto no sé si es muy definitivo la verdad muy definitivo pero bueno de momento me vale vamos a hacer el camino así eso es y ahora ladrillo de piedra maravilloso y vamos a hacer el carrileo máximo por aquí detrás ¿vale? para que haya un sitio en medio donde ellos puedan pasar porque si no se lía esto es que corta te corta mucho el mapa vale ahora vamos a ver tú coge tira tú coge no no tira en verdad coge de aquí y tira y tú coge y tira porque esto ya está saturadísimo tres en uno dos en otro estáis tirando todos ahí a ver vente para acá y tira ahí vale ahora sí vale está haciendo ladrillos y necesitaría este está llevando los ladrillos para acá ¿puedo hacer otro más? sí otro hombrezuelo fuerte fuerte y que coja los ladrillos y los meta aquí hostia ¿por qué da esa vuelta tronco? este es tonto ¿por qué? ¿por qué da esa vuelta? voy a voy a voy a pavimentarle todo porque me está me está dando de entera la vuelta que está haciendo mira la vuelta que está haciendo ¿pero por qué la coge por delante cabrón? por la cuesta madre mía tío vamos a estar aquí toda la vida es que me sale más rentable hacerte un carro quita 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 joder macho me lo da panda de maleantes y de vagos a ver vamos allá ahora sí ahora sí que coja la piedra oh mira lo que dio el cabrón ahora pero hostia debe ser por eso debe ser por la altura o algo debe ser por la altura a ver que no me importa siempre y cuando funcione esto alright pero yo que sé vale y ahora ya estamos creando una fuente aquí de piedra de cojones necesitamos que alguien este está pillando piedra ¿verdad? pilla piedra se la lleva perfecto vale y ahora sí que sí estamos construyendo esto a topastilla ¿verdad? metalurgia 14 de 10 monedas rojas monedas rojas tenemos pocas tenemos pocas vamos a intentar comprar algunas más a ver vamos a hacer una cosa podemos subir de nivel por ejemplo esta esta también vale 52 madre mía chaval me gusta la cosa cuesta la felicidad tenerla arriba ahora mismo todavía cuesta bastante tenerla arriba ¿cómo es aquí amigos? seguís ¿no? seguís vosotros ahí a vuestro rollo ¿no? vale bien y aquí voy a terminar de pavimentaros esto para que cogáis por el camino que más os habla del pepino ¿vale? ¿sabéis lo que es un pepino? pues eso pepino es lo que se necesita para las casas a nivel 3 es un pepino eso sí que es un buen pepino a ver vamos a tirar por aquí no en agricultura perdón hacemos estos 3 uy que me ha salido malamente pero bueno no pasa nada luego lo resolvemos plantamos el grano planta el granite vale y me quedaría muy poco me quedaría terriblemente poco me gusta me gusta lo que veo vale aquí ya se ha saturado esto aquí ya no viene nadie a coger esto maravilloso este sigue cogiendo el hierro lo está metiendo ahí lo está metiendo ahí sí esto tengo aquí tengo un mollón de piedra tío ahora que lo pienso y si nos llevamos la puta piedra esta en un carro para acá pero para acá o bueno para acá voy a poner un carro más voy a poner un carro más voy a poner un carro más porque realmente no necesito tanto en mi estructura tío vale quiero que vengas coja la piedra tío tráetela aquí a ver qué pasa bueno a ver qué va a pasar porque 4 piedras extra en cada trayecto se vienen para acá se vienen para casa vale esto está saturándose no esto está saturándose no esto como tiene de piedra un de esto de 50 y un stack de 17 vale y cómo va el colegio el colegio ya va por 27 vale ahora va bastante mejor ahora va bastante mejor pero sí que es verdad que todavía tenemos escasez de monedas rojas escasez de monedas rojas quizá necesitaríamos algo más yo lo que haría sería quizá ya dejar de producir la mierda esta de comida animal porque con esta granja yo ya voy en cuanto te la termine vamos uff que me falla 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10 vale porque cada uno usa cada uno usa 2 de la comida esa del fertilizante vale en el momento que lo termine se acabó se acabó una granja más monica venga la metalurgia tíos voy a poner otra carretilla yo creo a vender la piedra porque sí que es verdad que se está stackeando un ritmazo no sé si lo estáis viendo pero se está stackeando un ritmazo se va a poner otro vagón diciéndole aquí que coja esto y lo lleve aquí a tope a tope que con los dos estos fabricando y con encima la piedra que estamos cogiendo aquí de lo que hemos acumulado desde el principio de la partida ¿sabes? vale ahí la felicidad a tope me gusta lo que veo tengo 8 casas por 2, 16 o sea que en máximo estamos alcanzando 16 felicidades porque nos faltaría uno más incluso bueno 15 felicidades 15 felicidades inventario porque me sale inventario ah vale no 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 es que estoy viendo cuando clico aquí que me pone aquí arriba inventario y tal y digo hostia porque me sale esto y es que no tiene nada que ver vale si vendiéramos ruedas y tal seguramente también cogeríamos más cosas de inventario o medicina hierba hierba la hierba produce algo esto se puede ordenar por el valor si amarilla esto que es fruta y vegetales ah lo que pertenece materiales amigo mío a ver huevo pez pez ladrillo de piedra clavo pollo lana claro la lana ¿dónde se produce? en la pastura me cago la leche sí que es verdad pues hacemos lana tíos vamos a hacer lana ya vale espérate un segundito pausa voy a pausar porque no quiero que me siga fabricando mierda vale aunque suene feo pero es que me está fabricando mierda hay que me queda uno hay que me queda uno venga que me queda uno ahí lo tenemos ya no me queda uno me queda uno hazlo do it just do it do it venga tío hasta que no le venga este no va a ser uno y ahora y ahora reconfiguramos esto para hacer lana vale ahí coge el agua este va a cogerlo de ahí y lo pone ahí y listo completado oh a tus putas que se a ver grano cuánto me queda 41 listo 31 me queda maravilloso una granja completa terminada o sea ya esto ya hay grano ya para aburrir vale vamos a reconfigurar esto ahora tú que estabas haciendo llevando fertilizante quieto aquí tú que estabas haciendo llevando bueno comida animal si que tienes que seguir llevando vale pero si que es verdad esto lo que pasa es que le está yendo regular esto vamos a quitarlo vale clic derecho esto es un clic derecho de toda la vida vale ahora la comida le va a llegar toda de aquí por tanto necesitaría aumentar quizá el número de vagonetas que vienen de aquí pero bueno espérate donde está aquí hay un vagón este esto ahora seleccionamos receta no me hagas fertilizante hazme lana lana si que necesita comida para animales además necesita dos en vez de uno dos agua y tarda seis segundos o sea que esto ya es más jodido esto ya es más jodido vale vale ahora va a coger la lana y lo vamos a meter aquí ah pero también provoca produce fertilizante veo fertilizante veo uno de fertilizante cógete este y tráelo aquí y ahora ya lo dejas de coger vale ahora coges este y lo traes aquí ya esto de fertilizante no va a producir más no fertilizante no va a producir más vale lo que pasa es que la comida para animales sí que a lo mejor vamos un poco lentos porque no está trayendo todo lo que toca está produciendo mucha harina necesitamos bastante más furgonetas o flagonetas de estas o bien un camino de sol guíaos ¿me entendéis lo que quiero decir? vamos a hacer otro vagón que vamos todavía a tope de vagones molino al molino venga chicos se van a atascar que sí ah que putada necesitamos entonces quitar un camino secundario tíos espérate quita 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 clica ahí clica ahí vale es que son gilipollas vale hace falta hacerlo así ya está a ver no pasa nada porque tenemos de sobrísima pero bueno vale como son imbéciles pues eso hasta que no tengamos todo bien optimizado pues nada así se va a quedar el pozo va sobrado el pozo va sobrado el pozo va sobrado vale ¿y esto por qué no lo mete dentro? no lo puede meter dentro ¿por qué? porque tengo yo uno de fertilizante a ver seleccionar receta el fertilizante ¿se lo puedo mandar a tomar por culo? fertilizante fuera para que entre uno de lana se ve que nada más que puede tener cuatro productos y la lana se estaba quedando vendidísima ahí ¿vale? ahora la lana con la lana se puede hacer tela en el taller creo que era en el taller seleccionar receta sí paño se puede hacer un paño con uno de lana con uno de lana ¿y esto qué es? algodón no me interesa el algodón vamos a hacer lana porque el paño uno de paño dos ruedas y ladrillos verás y cuatro segundos hacemos ciena transportadora de paño ciena transportadora de paño toca de los huevos vale vamos a ver todo eso lo podríamos hacer aquí si pusiamos un buen sistema aquí de gestión de temas tenemos el paño llegando aquí tenemos el pañito llegando aquí no sé si me fío mucho del paño llegando ahí pero bueno 16 de felicidad me mola pero no tanto como debería molarme supongo a ver cómo va esto vale ya se ha quedado esto sin salida ya no da más de sí ya no da más de sí ahora sí que lo hemos saturado vale vamos a coger el camino vamos a quitar toda esta mierda voy a pausar vale o bueno no para que vaya haciéndose cosas a ver recupero madera cuando hago esto algo sí 77 78 recupero uno de madera que es lo mismo que yo gasto ¿no? cuando lo hago sí yo creo que sí vale necesitaría un taller voy a hacer un taller centralizado voy a hacer un taller centralizado vamos a ver si esto me funciona edificios taller 30 monedas 10 de piedra no hay problema vale voy a tener que meter ruedas que vienen de allí voy a tener que meter ruedas que vienen de allí voy a tener que meter cosas que vienen de aquí así que vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo por ejemplo aquí en el lateral ¿por qué me ha salido eso? ah porque uh la metalurgia amigos vale porque continúe logística intermedia no 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 la medicina la medicina lo que estaba ya 81 digo joder vale ya tenemos esto maravilloso no debería haber quitado ese camino no pasa nada eso es ahora ¿qué es lo que quiero hacer? quiero que hagas no ruedas no quiero que hagas paños con lana vale ¿dónde vamos a traer la lana? pues vamos a coger un camino un camino no un bicho de estos vamos a traerte toda la lana que estás acumulando aquí ya es 15 ¿por qué me ha salido aquí? edificios hay un edificio nuevo aquí la forja la forja muy importante ahora coger funde los minerales y creo que todo vale vamos a fundirla aquí tenemos tengo muchísimo metal ahí vale vamos a coger trabajadores un vagóncete vamos a ponerlo ahí vamos a decirle tú cógeme la lana llévemela aquí vale maravilloso me va a empezar a traer la lana ¿qué es la lana? esto es la lana vale ahora para hacer seleccionar receta necesito lana y 4 segundos me haré un paño ¿vale? y luego para hacer esto ciena transportadora necesito otra otro otro taller que le metas el paño que produce en el primero ruedas y ladrillos ojo con eso que lo mismo nos reímos hay risas enlatadas vamos a coger el taller y ahora vamos a ponerlo aquí ¿vale? para porque como tengo que traer piedra que viene de aquí tengo que traer el paño y la rueda pues tíos no sé una cosa intermedia es que no tampoco voy a ponerlo aquí no puedo ¿por qué? no hay suficiente capacidad de población construida o mejor a las casas ¿esto consume uno de población? investigación desbloqueada vale espera un segundo espera un segundo no vendas más bloques porque creo que me va a hacer falta ¿o no? maquinaria a ver para hacer la mina me dijiste las vías férreas bueno me dijiste no me dijo nadie pero lo vi yo vías férreas la vías férreas me desbloquea la minería ¿verdad? sí vamos allá ¿cuánto necesito? cien uff ¿monedas azules? vale espérate no construcción de barcos ¿para qué sirve esto? vamos a hacer la logística intermedia porque no sé esto desbloquea el separador y estas cosas que me parece a mí que por los filtros y estas cosas que para esto es lo interesante si a la logística intermedia lo mismo nos morimos de las cosas vale necesito subir las casas de nivel esta ya no se puede ni esta ni esta ni esta ni esta ni esta ni esta o construye más casas que también es interesting ya he construido esta en un sitio donde no tocaba no tocaba vale a ver ahora sí voy a poner un camino por aquí o no no porque me quito yo espacio para las casas así que ahí se va a quedar vale ya tengo más espacio 60 perfecto y ahora sí que podría hacer un tallerito tallercito tallerito vale lo voy a hacer en el borde del camino mira cómo rodea por detrás el cabronazo voy a dejar dos de espacio porque por lo que hemos dicho antes ¿veis? porque este tío va haciendo el gamba ¿vale? y me da a mí la sensación me da a mí la sensación joder me da la sensación de que como no le deje espacio como no le deje dos de camino las furgonetas se encuentran entre ellas y se mandan al carajo entonces mejor que antes que eso suceda bien hecho ahí a tope y ahora aquí vamos a elegir la cinta transportadora ¿vale? tenemos que traerle rueda paños y tal vale vamos a ver las ruedas esto está petado de ruedas esto está petado de ruedas las ruedas de hecho ¿cuánto vale en la economía de aquí? rueda a ver si la veo rueda pertenece a los aparatos y vale ocho monedas o sea la rueda está de puta madre tíos en el taller este le están entrando tablones le están haciendo ruedas para allá tío para allá de coger ruedas coger las ruedas de atrás para acá vale ya tenemos una cosa trayéndola lo siguiente va a ser esto no ¿esto qué era? seleccionar no trabajadores vagones coger los pepinos y te atras para acá y lo último que me falta es el ladrillo ¿quién está trayendo ladrillos? este hombre ¿verdad? pues tú vas a coger ladrillos y los vas a traer para el taller por lo tanto ¿estás saturando esto de ladrillos? sí sí a tope de saturación vale ahora están trayendo todas estas cosas ¿vale? los pepinos esas mierdas lo ponen paca que no son pepinos lo sé pero yo digo pepino a ver ruedas oh oh ¿se están haciendo? sí 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 cinta transportadoras amigos ¿por qué me gusta? porque ahora con la cinta transportadora por ejemplo podemos eliminar todas las vagonetas que salen de aquí y coger directamente la salida de esto tíos y hacer oh my gosh podemos hacer aquí no tienes permitido traer más recursos almacenar la base ¿cómo? ah vale que los tengo que sacar y meterlos vale 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 que por cierto las cintas transportadoras en la economía se venderá muy bien ¿no? muy potentemente ¿no? por 22 monedas amarillas tío ¿en serio? se me darían monedas azules o algo ¿no? ¿qué es lo que me da monedas azules? algo que me dé poca aunque sea una placa de hierro zapato zapato remedio ah eso de medicina aceite de pescado rueda de hierro que da 4 bueno eso no tiene que ser difícil ¿no? vamos a poner también la forja vamos a esperar que esto se llene ya lleva 4 vamos a poner también la forja de esta ¿vale? forjita la forjita ¿dónde la pongo? tiene que ser un sitio donde nos atasquen las de esto y aquí estoy cortando el paso aquí estoy cortando el paso ¿podemos poner aquí? aquí es una mierda como un piano ¿verdad? aquí también es otra pedazo de basura aquí cortaría el paso bastante y aquí no cortaría el paso pero habría aquí un cisma habría que ir un cisma voy a ponerla aquí voy a ponerla aquí aquí no corto el paso vale nuevo artículo disponible nuevo edificio de bloqueado silo nueva estructura desbloqueada poste de luz poste de luz que no sepa que es vale y ahora vamos a hacer un caminete caminete, caminete agárramelo vale placa de hierro placa de hierro que hace falta combustible ah que es madera o no no sé cómo es no entiendo bueno vamos a decírselo vamos a decírselo mirar el de hierro vale mirar el de hierro todavía tengo espacio para meter más peña no hay problema edificios a ver los edificios nuevos silo que almacena solo un tipo de producto de cualquier cosa mola y de decoración tengo el poste de la luz que lo que hace una linterna brillante sobre un poste alto de madera no sé para qué sirve pero me parece super bien vale carro de mina nada vagón y ahora le digo ponte ahí y coge coge esto y tráelo aquí supongo que también tengo que traer maderita ¿verdad? vale y ahora voy a coger un trabajador básico y voy a decirle tú recolete y ponla ahí eso hará algo a ver lo mete dentro vale sí 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 lo está haciendo lo está haciendo lo está oh qué bien tío vale esto ya está petado este uff los dos están petadísimos petadísimos de hierro petadísimos de hierro eh podríamos quizás hacer otro gran granero de esos edificios a ver espérate es que esto esto están ya cogiendo muchísimo ¿cuántos hay aquí? tres uff mucha tela para para ya para ya trabajador coge esto llévalo aquí coge esto llévalo aquí que solo haya uno cogiendo y bueno ahí tarde o temprano lo terminaremos vaciando y ya veremos ¿vale? me gustaría que hubiera una red única de almacenes tíos que fuera una red neuronal no que en fin vale ahora tenemos que coger esto ya está petado ya está petado ya se ha petado vale y ahora vamos a coger una vagonetita una vagonetita madre mía este capítulo estaba avanzando un huevo me gusta me gusta coger esto trincada aquí y llévatelo llévatelo no lo haces más cerca no que esté tan vacío o no llévatelo aquí coge cuatro oh 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 perfecto tíos maravilloso me gusta mucho vale se la he llevado y ahora ya podemos hacer cien transportadoras lo que pasa que la cien transportadoras desembucha directamente en el sitio donde yo le diga ¿no? es decir el problema que creo que hay es que yo no puedo o si puedo elevarlo bloques estructurales andamios rampa ah vale sí que puedo puedo hacer un puente para que pasen por debajo me gustaría mucho que hubiera un puente aunque para que quiero un puente bueno sí sí que quiero un puente desde aquí por ejemplo por ejemplo vale voy a pausar bueno voy a pausar veis ya salió selecciona selecciona no selecciona selecciona cojones vale voy a practicar aquí porque me da la sensación de que no vamos a ver yo quiero bloques estructurales bloque de andamio bloque de andamio como es de alto vale de a uno pero puedo subirlo a dos vale guay entonces esto como se rota a la R vale vale y aquí esto podría pasar un bicho por debajo bloque de andamio uno y dos vale puede pasar una furgoneta una vagoneta por ejemplo este vagón está cogiendo las mierdas y llevándolas aquí vale pues vente un segundo para acá vente para acá vamos a intentar que pase por debajo porque te quiero te quiero te quiero vale chicos pues ya está conseguido conseguido vale pues se tratará de hacer puentes y llevarlo haciendo transportadoras con puentes para que los caminos puedan pasar por debajo y el ritmo no pare no pare no el ritmo no pare vale como decía aquel destruir bloque destruye ¿me devuelven el tema? sí sí me devuelven el tema tío es impresionante vale pues ya estamos haciendo lingotes que nos da monedas azules que nos da la opción de investigar la forja ¿y por qué estáis cogiendo por ahí? o sea ¿es que por qué estáis cogiendo por ahí? ¿por qué estáis cogiendo por ahí? o sea es que ¿os gusta ¿os gusta verme sufrir o qué? madre mía chaval vale esos han quedado más quietos que quietos ¿por qué? ¿qué ha pasado? ah porque no tenéis ¿qué? ¿qué estabais haciendo? no me lo dice ¿no? o esto se ha quedado lleno de alguna manera no sé no sé lo que hay no sé lo que hay ir cogiendo deforestador vale ahora el deforestador sí que puede hacer ya espérate espérate porque es que ahora ahora es cuando se viene vale vale y ahora puedo sembrar árboles ahí o se siembra solo ¿cómo va esto? plantar hierba algodón plantar árbol qué maravilla vale cógete arboletes y ponlo ahí todos vosotros y haciendo lo mismo vamos a ir quitándole árboles a este hombre de ahí madre mía vale ahora los árboles crecerán y eso lo talará automáticamente madre mía los mongolicos míralos cómo me gusta cómo me gusta está muy muy entretenido el factoritaron este lo digo a mí lo que me resulta más entretenido es sobre todo el tema factorio cuando te hace pensar ya a ver cómo puedo hacer que tal y cual pas cual porque en el factorio al final tú tenías la ciencia de transportador y tú tenías todo eso pero no tenías la opción de manejar muñequitos como máximo tenían los drones y esos iban solos automatizados por la logística no era lo mismo tú eras un ejército de un solo hombre aquí no aquí tienes una ciudad y se va moviendo pero se tiene que mover con las reglas de factorio entonces está muy interesante eso sí al estar por cuadrículas quizás se queda un poquito sin ploncete en el sentido del movimiento pero bueno la verdad es que el juego de gestión ya sabéis que normalmente yo al menos no le pido ni graficazos ni pollas porque creo que no va de eso ¿qué le pasa a esto? ah ruedas ¿cómo que ruedas? bueno pero esto está produciendo ruedas ¿y tú qué estás haciendo? ¿estás cogiendo metiendo tablas? ¿dónde? estás un poco parado ¿no? no estás no sé no sé exactamente este que está haciendo cogiendo tablas de aquí y metiéndolas aquí vale sí eso es lo que está haciendo vale pues tú coge ruedas y metelas aquí ahí estamos y por lo menos ya que haya dos personitas dando vueltas ¿vale? sería mejor carros o lo que fuera pero bueno de momento vamos a dejar así que por cierto con las cintas ahora que lo pienso con las cintas transportadoras se pueden conectar los edificios y se hace automático no hay que hacer nada más entonces sería ahora ir comprobando que por cierto podemos hacerlas para que las veamos ¿no? porque aunque ya llevamos ya llevamos 40 minutazos de capítulo pero podemos ver cómo funcionan más o menos ¿no? por ejemplo esta cinta ¿no? no sé cuál es la salida ni la entrada no me lo dice pero bueno aquí se producen tablas no me dice aquí hay tablas y esto recibe tablas pero no las veo por aquí encima ah porque la única salida es esa de ahí atrás es eso lo que me está haciendo que hijoputa ¿no? a ver vamos a ver bloques no herramientas destruir bloque zaskatruski vamos a ver vamos a echarlo la entrada de este ¿cuál es? ah no tiene entrada tiene salidas pero no tiene entradas o la entrada salida tiene que ser el mismo es que claro esto no lo sé vamos a hacer primero esto que es un taller ¿no? voy a presuponer voy a presuponer que tiene que entrar y salir por el mismo sitio ¿os podéis quitar? ¿qué estáis esperando? ah que no tiene pausa 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 bueno viene otro ya enseguida esto es un ejército de mongolicos ¿este qué está haciendo? el ejército de la madera bacana ¿os puedo coger a todos? no otro trabajador de la madera otro trabajador de la madera trabajador de tablas espera 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 esto es otro trabajador de la madera esto es otro trabajador de la madera vamos a ponerlo todos ahí en fila eso todavía falta uno este está cogiendo tablas y llevándolas ahí dentro ¿vale? así que no me importa mucho vale la pregunta es si yo pongo un camino supongo que no podrá esto lo puedo girar vale ahí están saliendo ya ah se pueden pasar por encima qué maravilla vale aquí no me deja construir esto es solo de las ruedecitas quitaos de aquí cintas esto entiendo que entra por aquí no entra no entra no entra porque solamente es salida o sea que no se podría hacer con esto ¿vale? veis que la salida sí que funciona ¿esto tiene alguna entrada? tampoco tiene entrada ¿esto tiene alguna entrada? tampoco tiene entrada ¿qué edificios tienen entradas? a ver ¿las forjas y esas cosas tienen entradas? salida 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 entiendo que alguna tiene que tener entrada porque si no entiendo que alguna tiene que tener entrada o todas deben tener entradas porque a ver espérate un segundito si la construyo edificios no no voy a quitar estos bloques voy a quitar estos bloques ¿vale? un segundito herramientas destruir bloques vale ahí todos castigados en fila macho al paredón a ver edificios mercado de comida ¿el mercado tiene entrada y salida? no yo creo que cuando lo construyo sí que me dice algo serrería tampoco tíos seguramente habrá una forma de hacerlo el almacén tío un almacén tiene que tener una entrada seguro y yo he visto flechas de entrada y salida no sé por qué no el granero no sé por qué ahora no lo veo no sé por qué ahora no lo veo a ver esto será sencillo de descubrir será una cosa súper loca ¿vale? que dicen en plan oye no que es que la flecha está aquí o se activa la flecha a tal botón o lo que sea ¿vale? en principio si le pongo aquí filtro artículo ninguno seleccionar vista de cámara seleccionar sí pero selecciono ayuda sí pero esto es la ayuda no yo quiero yo quiero la ayuda del de no no bueno chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí está bastante bien ¿vale? este salta es el capítulo yo no grabaré más hasta que no vea ¡uh! y encima me salta esto este maravilloso la logística lo que tiene intermedia los bloques logísticos se colocan sobre cintas tolvas y tuberías para filtrar y redirigir bienes viajando a través de ellos los agarradores lo pueden usar para tomar bienes de cualquier lado de un edificio y colocarlo en un camino ah vale mira eso son salidas y con esto rediriges y tal a ver a lo mejor eso me ha dado la solución bloques logísticos empujador arrancador ¿qué hace un arrancador? extrae objetos del edificio mueve los objetos en la dirección especificada fuerza los objetos a moverse en la dirección especificada restringe y organiza el movimiento bloqueador previene que los artículos se muevan sobre el camino y bloqueo eso permite pasar a los artículos especificados yo hubiera puesto un embudo pero han puesto eso no pasa nada algo mejor es algo parada de tren esto ya se empieza a poner se empieza a poner complicado chicos lo vamos a dejar por aquí me está gustando muchísimo el juego pero vamos a ver el apoyo que tiene dentro del canal porque como siempre digo esto depende también en un 50% de vosotros así que nada si os está gustando un buen like suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo de Factory Town tened cuidadito nueve mil suscríbete 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 nueve mil suscríbete